Qué difícil es contra el Madrid en Champions. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti está en unas nuevas semifinales de esta competencia. Derrotaron en penales a un Manchester City que la verdad fue mejor durante prácticamente todo el partido. Es de esas cosas que no me encantan del sistema de guardiola. Mucha posesión, pero a veces siento que les falta algo en ataque. Y vaya que toda esa posesión no estaba sirviendo porque Rodrigo les metió el 1x0 apenas al minuto 12 más o menos. Y si el Manchester City seguía intentando, seguía siendo mejor presionando alto, pero simplemente no podía entrarle al Madrid. Para el segundo tiempo creo que el City mejora considerablemente. Ahora sí tiene un dominio total porque en el primer tiempo el Madrid sí tuvo otras oportunidades además del gol. Y bueno, notó Kevin De Bruyne aprovechando un rebote que dejó Rudiger. Mucho ojo, esto ya al minuto 76. Vaya que el Manchester City tardó en anotar. A partir de ahí el equipo de guardiola sigue siendo superior para variar con la posición y las llegadas que tenía. Pero se topaba con una defensa de los merengues que la verdad respondió bastante bien. Y bueno, el Madrid seguía en lo mismo. Tratar de alargar el partido lo más que se pudiera buscar. Llegar a tiempos extras y no sé, después a penales qué fue lo que pasó. Y haber una tanda de penales en Champions contra el Real Madrid tampoco es poca cosa. Comienza cobrando Julián, lo hace bastante bien. Después a Modric se lo ataja Ederson. Falla Bernardo Silva con uno de los peores cobros que he visto en mi vida. Anota Jude Bellingham cobrando bastante bien. Después falla Kovacic. Lucas Vázquez bastante bien. Foden lo mismo. Del de Nacho ya ni me acuerdo, pero también lo metió. Fue 3-2. Ederson que lo cobra con bastante personalidad, pero finalmente apareció Antonio Rudiger. Que en general tuvo una gran eliminatoria y a final de cuentas creo que el Madrid es justo finalista. Sinceramente, creo que me dolió menos ver pasar así al Madrid que verlo pasar en tiempo regular. No sé hasta qué grado haya influido que Guardiola sacara a dos cobradores natos como Haaland o De Bruyne. Pero bueno, tenía que hacer cambios. Además tenía muy buenos cobradores. No sé por qué no pateó Rodri, por ejemplo. Ya hablaremos más de esto en un directo, pero yo creo que por lo pronto el Madrid es justo semifinalista. Y vaya 4-4 en el global y 4-3 en penales. Más parejo no pudo estar. Tú dime qué opinas de este partido. ¡Gracias!